La revolucionaria franco-majorizana apoya el paro del ciudadano. Ante la situación de crisis en los ámbitos de la economía, la producción nacional, la salud, la educación, el sistema eléctrico y otros renglones vive el país, manifestamos nuestro apoyo militante al paro convocado para el próximo 25 por la coalición de organizaciones sociales feministas, ambientalistas populares del ciudadano. Los constantes alzas en los productos de primera necesidad, en los medicamentos, en la tarifa eléctrica y en otros deterioran cada vez más la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. La exoneración de impuestos a productos importados unidos al abandono del campo y a los altos precios de los insumos agrícolas acelera la destrucción del aparato productivo nacional, principalmente agrícola y pecuaria. Las privatizaciones de playas, las concesiones al sector privado, como lo demuestran los préstamos otorgados a los empresarios de la salud y las facilidades dadas a las multinacionales que explotan nuestros recursos naturales, en detrimento de nuestra ecología, ponen de manifiesto una vez más que estamos ante un gobierno indolente, altamente comprometido con los intereses de los de agrícola. Estamos cansados de conceder a las autoridades plazos para que cumplan con las protestas de los sectores populares, con las importantes demandas de la población. Llegó el momento de tomar las calles. Y en este sentido, la coalición revolucionaria Franco Macorizana reitera su compromiso de participar junto al pueblo en sus justas luchas. Gracias por ver el video.